Que rollo chapalones, pues estamos en un nuevo episodio, video de hoy, que es lo que vamos a hacer, como vimos en videos anteriores, pues compre una Jeep Grand Cherokee Tiburona, que tiene el motor 5.9, las cuales ahorita ya le compre los rines, ya tengo las llantas, estoy esperando que me llegue los adaptadores, también el tablero le voy a meter un fondo blanco con luces LED, también les voy a enseñar todo eso paso a paso, pero ahorita principalmente les voy a enseñar los rines y las llantas que les vamos a poner, seguramente también vamos a ir a montar las llantas en los rines que compre, y les quiero mostrar algo, anoche empecé, pero ahorita ya no le quise dar para que ustedes vieran como se hace, como lo vamos a realizar, le quité las micas, van a preguntar por qué, porque las vamos a ahumar lo más seguro, y por aquí también le elijé el foco este, falta pulirlo, por eso se ve así medio paco, a lo mejor agarra buen brillo y no. Igual también los quiero ahumar, en lo que estoy pensando, como carros blancos, la neta, pues si va a lucir bastante, entonces yo creo que en este video, nomás vamos a ver, este, la instalación, lo voy a enseñar a los rines, que creo que ya se vio ahí un pedacito, que rines son, voy a ir a montar las llantas a ver que tal se ven, y les voy a enseñar como ahumar las micas o los faros, este, en el video de hoy pues también está aquí Chechi, Chechi, sigues la dieta Chechi, creo que tengo cada vez más Chechi. Bueno chavalos, ahorita se ve así como, como raro, no sé por qué, pero ahorita se lo voy a enseñar, entonces les voy a enseñar como se ve, y apuesta, como queda, va a ser wey como queda, se apacó ahumar. Se apacó por qué? Porque la alijé? No wey. Si le he hecho, pulimento? No wey. No, cera. No. No. Cera? No. Voy a ver como la arreglo, porque no sé si miraba bien brilloso. Pero pues no se ven tan mal, pero si se ven como apacona, wey. Voy a tratar de echarles, cera. Ahorita les digo, voy a, vamos a utilizar este bote, que lo pueden comprar en el Aurafone, se llama Night Shade. Night Shade. Chavalos, miren, este, ahorita como vieron en la forma anterior, se miraba muy opaca la mica esta, que ya estaba entintada, le eché cera, a ver si ya brilla. Entonces, esta es la mica original, y les voy a decir, bueno esta ya la alijé, le metí lija 1500 y después le metí lija 3000, ya después de eso ya no me hace quitarse. Se tiene que pintar de lejitos, para, se tiene que pintar de lejitos, para que no se oscurezca tanto. Como pueden ver, ahí ya, ya agarra su, ya se oscurezcio, así de fácil. Si vieron, no lo pegue tanto, para que tampoco se me sobrara. Fue así como muy estrayado el pedo. Bueno, ahorita se los voy a enseñar como se ve ya puesto también. Y, este, ahorita vamos a ir a montar las llantas también, y vamos a ver como se ve viendo todo este show. Y, voy a pedir la suspensión el día de hoy, y hoy lo vamos a pedir. Voy a pedir una suspensión de 4 pulgadas, de brazos ajustables. Entonces, pues bueno, ahorita les voy a ir mostrando por eso y voy a ver si realmente se va a agarrar brillo esta otra mica trasera. Pues a balones, estos son los rines que voy a montar en la Grand Cherokee, tiburona. Están buenas las llantas, pero le vamos a poner la Santa Rain, que tengo por acá. Estas no son las que vamos a montar, ahorita se los voy a enseñar como se ve ya montaditas. La medida es, ¿qué medida es? 2'65'70, es como 31'30, más o menos. Estos caballones, como pueden ver, aquí ya llevamos todo en el gladiador. Pues estas son las que les dije que iba a montar allá. Esta la voy a usar de extra. Esta está reventada. Voy a montar esta llanta para acá. Porque... Le voy a dejar esa llanta chica porque... Porque trae un protector de llantas bien bonito aquí en la Cherokee, que se los voy a enseñar. Para que quede ahí adentro y que se vea algo bien. Y trae bolsa y todo el peso. Esta madre va a quedar ahí. Chaballones, ya me dirijo aquí a poner las llantas. Este... La neta, ya estoy imaginando a la Grand Cherokee cómo va a quedar. Y ahorita también les voy a enseñar qué suspensión voy a pedir. Porque lo voy a pedir ahorita en línea aquí en mi teléfono. Entonces ahorita les enseño cuál es la suspensión que pedí exactamente. Es una Road Country. Solamente que ahí tengo unos amortiguadores Bilstein. Que son los... A la verga me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Pues su puta madre. Me metí al dealer en vez de la llantera. Su perra madre. O les decía que ahorita les voy a enseñar exactamente cuál es la suspensión que voy a solicitar. Y entonces se los voy a enseñar en línea también. Y les voy a enseñar también cómo se ven ya los rines esos que compramos. Este, con las llantas Altarine que tengo. Ahorita va a cambiar. Se va a ver más chingón todavía el rin. Y voy a pintar también el rin. Entonces, pues fiarro. Bueno chavalos. Pues ya llegamos aquí a la llantera. Este, si se fijan los rines son idénticos a los del gladiador. Y de hecho los voy a pintar del color del gladiador así negros. Con poliuretano. Para que es una... Es como una pintura más gruesa. Entonces ahorita... Si así se ven chilo los rines con estas llantas. Ya imagínense cómo se va a ver ya con las llantas Altarine. Que traje. Esta es la llantera del compa esta. Da buenos para decir una neta. Les voy a hacer una comparativa del tamaño de la llanta. La 37. Contra la 275. 265 perdón. 70. 17. Chequense cómo se ve. Se ve buena la llantita eh. Se ve muy besona. Chequense. Pues ya se imaginarán cómo se va a ver. En el... En la Cherokee Altarine. Le pondremos esta llanta del gladiador a ver cómo jala. Bueno chavalos. Miren cómo se empiezan a ver. Cómo se ven ya. Mejor dicho. Montadas las llantas en los rines estos. Fíjate que estaba pensando en pintar los blancos. Pero se me hace que si se van a ver perrones. Como es clarita la camioneta. Me figura que le va a ser buena combinación. Todavía no sé. Miren cómo se ven. La llanta viene siendo como 31.5 o 32. No lo recuerdo bien. Algo así pero si se ve bastante grande. También bonita. Se va a ver bien bonita la pinche ZJ. Y en efecto ya pedí la suspensión. Que les va a estar apareciendo aquí. Esa es la suspensión que pedí. Este... Dice que me llega más o menos como 3 o 4 días. Vamos a esperar a que llegue. Para instalarla. Instalarle las llantas. Hasta ya la quiero ver como... Cómo es que se va a ver la meta. Algo bien perro. Lleguen chavalones. El tamaño de las llantas. Es la original. La que trae ahorita. Esta. Y esta es la que le vamos a poner. Nomás levantamos la suspensión. Y nos llegan los adaptadores. No le entran no. Sin la suspensión. No. A la verga. Se va a ver bien perrona. Fíjense que los voy a dejar grises. Ya. Quedé convencidísimo de eso. Bueno. Esta se va a ver bien perrona. Machine. Bien perrona. Palones pues. Va a decir que sucio está el rim. Pero como ni se va a ver. Ya puse la llanta donde va a ir. Y ahorita. Este. Voy a ponerle. El protector este. A ver si lo puedo meterlo. Y el. Y el. Y el protector también. Los chavalones. Chequense como se ve. Este. Se ve acá. Veando. Algo veando. A ver. Cierra. Si. Yo creo que cierra. Si. Al 100. Al 100. Cierra. Yo creo que le voy a comprar un protector de esos que van aquí. De plástico. Hay que ponerle esa madre aquí también. Y falta ponerle la mica de allá. Y ahorita les voy a enseñar como se ve. Pues chavalones. La parte de atrás. Este. Quedaban muy opacos. Y les eché. Esta. Cera. Le puse cera. Y ahorita se la voy a quitar. Para que ya brillen. Como pueden ver. Este. En opaconas. Ahorita que las limpie. Van a quedar ya brillazonas. Y acá enfrente. Este. Acá enfrente. Este. Lo elije anoche. Todo. Completo. Este no. Se fijan. Se ve muy amarillo. Entonces todavía falta hacerle el polish. Para que vean el resultado final. Ahorita estoy utilizando. Este. Este polimento. Que es de Meguiars. Es el. Es el que tiene más corte. Entonces ahorita ya lo puse aquí. Vamos a limpiarlo. Es. M SAI. dass. Fijense la diferencia. Ahora si. Les digo. Así estaba antes. Si estaba. No sé si pedirle todo el de este completo nuevo Es que este es como No es de plástico, pero uno que es transparente Todo, pues no sé, entonces Aquí hay que meterle lija 1500 Creo que le vamos a meter 1000 Pues ahí agarra un poquito más de brillo, no sé si lo notan Entonces ahorita me pago Me gusta como que agarran Maneta Se miran algo bien De lo más Ahí va a ir cambiando poco a poco No sé si se note mucho o no en la cámara Bueno, no he pulido el foco, no todavía Pero también lijamos El guardafango No sé si notan la diferencia Aquí no habría nada Aquí sí brilló un poquito Se nota el reflejo un poco Aquí nada Lo lijé con 1500, 2000 Y luego 3000 Este Ahorita le voy a poner ya el Mira, me ensucié Le voy a poner ya el Polish Para que vean como va a quedar brillando Completamente todo este perro Ay, me ha salido leche José, me la chupas Anda bien con Margaret, ¿no? Anda así ¿Por qué? No te voy a decir por qué ¿Por qué se sirvita todo el mundo? Porque me ha salido así Bueno, son dos cosas, ¿no? Pues no tienes el circuito ¿Cuál es una de ellas? Una es la mujer Y la otra La otra mujer Ya sabes cómo es de verlo, no, saca el vaso Lo que pasa es que el blanco no es muy notorio, pero mira No sé si me vean ahí saludando Y acá voy a saludar y no se ve nada En el sol se va a dar más chile, ¿no? Bueno, pues ya brilla todo el guardafango Solamente que como ya está muy delgadita la capa del Del transparente, mira Ahorita se lo voy a enseñar del sol de todas maneras Miren aquí Me fui de paso Un poquito En ahí me fui de paso O la dejé más o la dejé caer de más el Un gorlazo No se nota mucho, ¿no? Pero sí, una madre, sí Chavalores, pues aquí seguimos con la xerocona Como pueden ver ya está pulido el cofre Se le ven algunas rayitas Pero no se pudo lijar más Por el tema que la pintura ya es muy vieja Y casi ya no tiene transparente Entonces me iba a llevar la pintura de paso Se ve la luz En la iluminación de los focos estos leds Ya en la calle, ya no se Ya no se nota tanto Pero miren Aquí ya está lijado Lijado, lijado, lijado No me falta pulir Y además Ahorita en un... Ay, José, no Una puntiata, Michael Me va a parar el corazón Este... ¿Qué les decía? Hoy aparte Aparte de eso Ya vieron lo de las llantas Y por acá arriba La semana pasada Compré esta madre Que es un Flowmaster Pero es un Serie 10 Aquí dice Super Serie Super 10 Es un Super 10 La neta va a sonar Es el que más duro suena Entonces vamos a despertar vecinos Con eso te digo todo Vamos a ver No sé en eso ¿De quién es? Eh No ¿Me das? No Un poquito Sí No 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 se puso chinito Me dejó el calibrino Que buena rayuela Que buena rayuela Ahí nomás Chavaloles Pues chéquense Bueno, ya está toda lijada Falta pulirla obviamente Pero Antes Les quiero mostrar Esto Verán Cómo suena ahorita Prendida En frío La Sherucona Dale Dale Págalo 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 Eh No me vas a chocar el carro Eres muy Puñetas Bueno, miren Así se escucha ahorita Ahorita van a ver Cómo se va a escuchar Con este serie 10 Que es el más agresivo Que tiene Flowmaster Miren Es este pequeñín Inlet Entonces supone Que esta punta Va así Y esto luego Palones Ahí está la máquina De soldar Ahí está el 02 Y ya está aquí arriba La La Sherucona Me imagino que Entonces se van a encargar Las pilas ¿No? Las baterías Los focos Un cuadrito Bueno chavalos Aquí se vas a quitar El silenciador ¿No? El cuadrito Sí Ahí estaba En la misma cajita Estaba un cuadrito nuevo ¿Dónde está la cama? ¿Ya la agarraste? No Miren chavalos Les voy a enseñar A este No se acuerdan Del viejo Lunático Al del viejo Lunático Sí se le dejó El silenciador Mira el Mira el Catalizador ¿Qué trae? Este es el silenciador Que ya se le quitó ¿Dónde? Este ya José está ahí abajo Va a soldar No, no, no Ya lo imagino Ahorita que lo ponga Pues van a ver la diferencia Del sonido Como les decía Para que tenga un mejor sonido Tengo que quitarle el catalizador Pero no va a pasar la emisión Así que primero le voy a sacar La emisión Ya tengo la emisión Ya le saco Ahora sí Ya lo quito el catalizador No hay pedo Ya 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 Sabelones Pues que les pareció La neta me gustó Pero como les dije Le vamos a quedar el catalizador Para que suene todavía Un poquito más chilo Ya lijamos todo el carro Ya se empezó a pulir también Este Y ahorita le vamos a hacer Apart Van a hacer Algo de 3 modificaciones En este video La primera Pues fue el Flowmaster La segunda Pues fue El pulido Que ya está fijado Falta terminar de pulirlo Y ahorita la tercera Esto que tengo por aquí Que es un Flowmaster Digo un Flowmaster Es un filtro alto flujo Que hay a net Este El Cayenne Comprarlo Directamente En la página De Cayenne Se salía En exactamente 360 dólares Si no me equivoco Bueno Les decía Que entonces Compré este filtro Cayenne Este El cual Comprarlo directamente En la página De Cayenne Con todo y la base Me salía como en 360 dólares Aproximadamente Este filtro alto flujo Lo encuentran como por 60 dólares En el Aurozone Aquí en Estados Unidos Es este filtro alto flujo Es un Cayenne Que supuestamente Le invio las especificaciones Y decía Que este filtro alto flujo A este carro Le genera aproximadamente 24 caballos más de fuerza Y este También lo vende en Aurozone Vale otros 50 dólares Y este 60 Estamos hablando De 110 dólares En total Que le voy a mostrar El producto De total Entonces Si sacamos la matemática Me ahorre alrededor De 250 dólares Al hacerlo de esta manera No Generalmente Es un tubo igual Que el Cayenne Aquí trae sus Los caballos Y el otro Más de un rey El modelo De este tubo Es este Entonces Y el filtro alto Que compre Es de 3 pulgadas De ancho Es decir Que encaja Perfectamente En este tubo Pongale pelas Pues ahorita Vamos a ver Como lo acomodamos Les voy a enseñar La instalación De como lo vamos a ver Para empezar Y además Entonces Ahorita Vamos a ver Que es todo Lo que se requiere Aquí abajo El p*** Chavalo Estaba viendo La toma anterior A la verga Salgo bien marrano Pero es la chamarrona Miren Hola Miren Es la chamarra No es la chamarra Para que vean Miren que están todos Digo si estoy gordito Pero no tanto Como se Con la chamarra Esta No mames Me la voy a quitar José Mejor No Bueno Chavalos Pues ahora si Vamos a entrar En materia ¿Verdad José? ¿Entramos en materia? ¿Anda José? Sí No le va a quedar No gana Sí we No le dije we Está muy largo ¿No? ¿Qué es un p***? Se quita esto Va desde aquí Chavalones Chavalones Le hubiera mandado al motor No se lo han de estar No se lo han de estar Julián Eso si te creo Oye yo pensé que yo nomás era feo Lo cuidaba y me animé Me sentí el hombre más feliz No se lo han de estar No se lo han de estar Pachorro Eso que tú estás editando el video Y no te lo mandó decir Te lo dejo Así nomás padre Así nomás Lo bueno que está muy lejos No hay mucho para caer Mucho de qué Eh Personas así Mejorraditas como él Hola Pero si está muy raro Por ahí ¿Eh? Muy raro ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué harías que hacer? Alí corriendo a la verga Es tanto que te estima el pancharubo ¿Te metas? Sí Todos los demás Esos datos son tropeados ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Para que le digas? ¡Ah! Viejo mamón Bueno ese balón es Miren Adiós ¿Ahhh? ¡Achina! 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 ¡No, güey! ¿Eh? ¿Achina de la vuelta? Vamos a verlos, pues ahora vamos a ir a probar a la calle A ver si se siente alguna diferencia al pisarle ¡Según, güey! ¡Da 24 caballos esa madre! ¿Crees tú? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será cierto? No las especificaciones de K&N Bueno, vamos a ir a calar Pues chavalos, aquí venimos Si no te pueden dar vueltas en un medio Pero tú sabes que yo soy Xole y me vale a verlo Que me paren, se aprenen La neta no se escucha por el Flowmaster, ¿es eso? ¡Solido, güerga! ¿Solido? ¡Solido! ¿El jaloncito, no? ¿El jaloncito? Sí, güey ¿El jaloncito? El jaloncito, sí, güey ¿No lo tenías el jaloncito, no? Sí, se siente un poquito más rápido al salir, güey ¡Guacho, güey! Y eso no lo ha sido, güey ¿No? No Se siente el putazo, güey Algo bella Como les dije, el clúster no sirve Está marcando más las RPM Las revoluciones por minuto, ¿no? Este, cosa que también ya tenemos Bueno, ahorita les voy a enseñar todo lo que tengo para meterle a la Cherokee Hasta ahorita ya le lavamos también el motor a la tiburona Ahorita se los voy a enseñar Ahorita se los voy a enseñar cómo quedó Pero, para no hacer el video tan largo Decidí no ponerles cada proceso Y estar viendo lo mismo que hacemos en todos los videos Entonces, esta ya quedó pulida Falta lavarla y encerarla, pero eso a lo mejor va... Eso ya es X, pues Este, las modificaciones que se vieron en este video fue Flowmaster La instalación de las llantas en los rines que compré Y el filtro de alto flujo Y además, lo pulimos completo también Y le lavamos el motor Ahorita se los voy a enseñar A diferencia de cómo vieron en unos clips pasados O en unos minutos antes de llegar a este punto del video Chequen nada más cómo se ve ahora Se los voy a enseñar ¡Abre la cofre, José! Se va lo José Me ha mandado a la verga con este carro Oh, se me olvidó decirles También le puse esas luces Caterpillar La vez que se ven enfrente Se ven medio feas ahorita ahí ¿Por qué? Se ven medio feos porque no tiene la parrilla Ya que está la parrilla La vamos a pintar negra Decidí dejarla negra Para que quede blanca con negra toda Y así es como se ve actualmente El motor Se ve Níquel Quedó limpiecito Ahora sí, ya no se ve oscuro Negro Las partes plateadas La meta Quedó Quedó Niquelito Y hay por dentro Fíjense que el día de ayer José Antier Perdón El día antier José Me dijo de un producto Para utilizar Y adentro Pues adentro No hemos podido utilizar El Permashine Que es para hidratar Más defensas Y plásticos Y para adentro Chequense Lo que utilizamos Lo que utilizamos Entonces la neta Algo níquel El producto ese ¿Cómo se llama José? El producto Ah, ya compré el cubre volantes Porque si se fijan Está Este Está bien jodido Le compré uno así De este tipo Este Así como maderito tiene El producto que utilizamos Fue este Que se llama Tire wet Pero se puede hacer también En interiores Y es como bien espeso Bien aceitoso Y utilizamos este aplicador Así para Para ponerlo Y Este ¿Qué otra cosa les iba a enseñar? ¿Qué otra cosa había dicho? José se me olvidó El avión José Ajá 16 Pues bueno chavalones Pues este fue el video El día de hoy Pues como se vieron Eso es lo que hemos avanzado En la gran Cherokee Tiburona Pero Precisamente el día de hoy Me acaba de llegar La última Cosa Para modificar Ya lo que más se va a notar Ya se imaginarán Que También fue el Junque A comprar algunas piezas Que me hacían falta Como el Cluster Ya ven que tiene aceleración de más Y todo ese show Pero pues Eso ya lo veremos En los próximos videos Espero que les haya gustado este video Y pues nos vemos En un próximo ¿En un próximo qué? En un próximo episodio ¿verdad? Oh Órale ¿Verdad José? Sí Pues ya sigues con la dieta Eh Ponte esa comida Andale Toma Un beso José Una trampa Y los viejos gotas Te sirven las mascotas A la canta Uhhh No Mijos Ahí está Una mascota Un pariente ¿Qué onda con el gordo? Como te ando diciendo Te fijas Te dije que eran niños por dentro ¿Te acuerdas? Con ese lo que tira Está muevecito ese trampa Se lo robe a aquel vato Hablando de ratas Era del viejo Margaro Del Arturo Bueno chavales, ahora si, bye